El archipiélago Balear Buenas noches. Hoy, 9 de mayo de 2020, expertos aseguran que dentro de 50 años las costas españolas van a sufrir las consecuencias del cambio climático, con grandes inundaciones. Las Baleares y el norte de la península serían las zonas más perjudicadas. Televisión española, hacemos un llamamiento a toda la ciudad. ¿Para qué? Sí, tú, total dentro de 50 años ya no estaremos. No seas ignorante. Esto realmente está pasando y nos afecta a todos por igual. Aún estamos a tiempo.